Presidente Petro lamentó la muerte de Piedad Córdoba. El máximo mandatario del país se pronunció acerca de la muerte de la senadora y dejó un sentido mensaje en su cuenta de X, lamentando su fallecimiento. Una verdadera liberal ha muerto, escribió. Además, exaltó la lucha de Córdoba por una sociedad más democrática y afirmó que el cuerpo y la mente de la mujer no resistieron la presión de una sociedad anacrónica. Según las primeras informaciones brindadas, en la tarde de este sábado la mujer habría sufrido un infarto en su apartamento y, a pesar de que su equipo de seguridad la habría trasladado a la clínica Los Conquistadores en Medellín, llegó sin signos vitales. La mujer, que había sido elegida por el Pacto Histórico en el 2022, estaba próxima a cumplir los 69 años y ya había presentado quebrantos de salud, pues padecía un cáncer y, en los últimos meses, había afrontado el golpe de la extradición de su hermano a Estados Unidos por narcotráfico. Su muerte se produce cuando se adelantaba una investigación en su contra en la Corte Suprema de Justicia por supuesta intermediación en secuestros.